Armando, Armando Jorraldo, gerente de Paz. Armando, dos puntos en específico. Sí el amparo. ¿Y por qué el amparo? Bueno, el amparo es una medida de protección, Miguel, hacia nuestra operación. Es una medida de protección a la cual tenemos derecho y usamos ese recurso. ¿Por qué se originó? Porque hay algunos indicadores que nos pusieron en una preocupación considerable debido a que los indicios prácticamente hacían mención de que lo que queríamos hacer era prácticamente terminar con la empresa. O sea, ya se me consumió la cuestión del monto, el adeudo, ahora sí, a cortar la empresa. Entonces, oye, espérame, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros tenemos que protegernos porque tenemos una deuda todavía ahí de 23 millones de pesos que eso es lo que nos preocupa. A ver, ahorita es solucionar para poder salir a hacer el servicio. ¿Se incrementó la deuda? La deuda es que nosotros seguimos recolectando, Miguel. Sí. Nosotros seguimos haciendo el servicio. Ahorita ya se encuentra en 23 millones de pesos. Exactamente. Cuando en las negociaciones y los abonos estaba en 20, casi 20. Bueno, la última vez que tuvimos la rueda de prensa estaba, eran 20 y medio aproximadamente y había una factura que no se vencía, por eso no se mencionó. Ok, perfecto. Ahorita hay 23 millones de pesos. Así es. Ok, básicamente es eso. Entonces, otro punto, Armando, entonces, van a seguir ustedes con el tema jurídico, ¿verdad? Paralelo al esfuerzo que limitado están haciendo. Ok. El tema jurídico, si le llamamos tema jurídico, la cuestión del amparo, el amparo sí lo vamos a mantener, digo, hasta donde sea posible. ¿Por qué? Porque se argumenta que se va a rescindir el contrato. Se argumenta que no nos van a pagar. Se argumenta que anda en otras empresas externas cuando es un servicio concesionado. Por eso es el recurso del amparo y por eso tomamos... ¿Qué implica? ¿Hasta dónde es el amparo? Porque se ha dicho que es contra el ayuntamiento y contra terceras personas. ¿Es correcto? Mira, lo que pasa es que cuando hay una concesión, Miguel, un servicio concesionado, ¿qué significa? De que nadie puede realizar un servicio de reconexión. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Solamente la persona que tiene la concesión. Ok. Porque para eso fue una licitación, un concurso, fue una inversión. Entonces, eso es lo que te da la certeza y por eso te dan la exclusividad. Entiendo que ni el ayuntamiento, ni empresas, ni particulares pueden hacerlo. Te repito, la cuestión de los particulares es un tema que yo creo que sí se manejó ahí por error. Nosotros estamos abiertos a recibirles el recurso si el ayuntamiento está de acuerdo. Esto es en común acuerdo. Recordemos que es un contrato que tiene que estar de acuerdo en las dos partes. Nosotros como empresa ya lo solicitamos para amortiguar o disminuir este impacto, pero sí necesitamos que nos lo autoricen, cosa que no nos han respondido. ¿La gente sí puede entonces recolectar su propia basura? Por nosotros no hay ningún problema. Necesitamos que el ayuntamiento esté de acuerdo y que nos autorice y nosotros lo podamos hacer. Y con respecto a lo que el ayuntamiento está haciendo de recolectar la basura que dijo el alcalde hoy, mañana inician ellos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la postura de ustedes? Lo que te digo es que nosotros vamos a mantenernos como lo hemos estado hasta ahorita, haciendo la actividad con los recursos que tenemos. Si ellos o deciden o ya revisaron las condiciones y optan a hacer esa actividad, bueno, es una decisión tomada por ahí. En la ocasión anterior, la cuestión económica pegó incluso a los números y una posibilidad de recorte personal. ¿En esta ocasión no es igual? Para el caso de nosotros. Para el caso de la empresa, sí. Para el caso de la empresa, es una situación bien complicada. Hasta ahorita hemos mantenido las fuentes de empleo, pero están ya en alto riesgo. Esa es la verdad. Debido a que, te repito, el recurso prácticamente ya está totalmente escaso. Entonces, en riesgo sí está. Ahí es algo que nos preocupa. Hasta ahorita la gente sigue manteniendo, haciendo algunas otras actividades, pero sí existe. ¿Cuántas plazas? Existe desde que somos aproximadamente 90 personas en total ahí en la división. ¿Hasta cuándo van a poder aguantar? Pues depende de cómo se vayan presentando las situaciones y las condiciones. Lo que sí cabe mencionar también, y quisiera aclarar, aprovechando tu medio, Miguel, es de que, pues bueno, se especulan muchas cosas. De que es una empresa que se lleva, que explota los guaymenses, que se lleva el recurso. Pues para comenzar los insumos que nosotros manejamos, pues todo lo consumimos aquí, todos los proveedores son locales. Puedes hacer uso de su palabra. Los trabajadores son puros trabajadores de aquí de Guaymas, para esa familia de aquí de Guaymas, pues que también está en riesgo su trabajo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti.